¡Vamos, tira! Es inevitable sentir Incluso aguante entre tu abrazo Y lo que siempre te he esperado Descansa entre tus manos Lo que alguna vez fui Te oí, tus ojos como un déjà vu A pesar que el tiempo lo manejas tú Y aunque vale por lo absurdo Siempre busco y descubro entre la multitud Mírame un instante Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Me llenaste el alma Y con la tuya hice el sueño que despierto Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Descredirás a las y al probar tu libertad Te di mi corazón Mírame un instante Y las manos sobre la pared De nuestra historia que no acaba Que no quieres pedir Es parte de mi vida Es parte de mi vida Y lo fuiste del ayer Y ahora aquí Y luces como un huracán Cada expansión de mis días Respiro y te respiro Me siento aquí contigo Y no importa nada más Mírame un instante Mírame un instante Mírame un instante Váyanse al probar tu libertad, te di mi corazón Hoy no te haré todo lo que va a ser, vuelvo por ti, vuelvo por ti Lejos de la suerte y el destino, vienes a mí, vuelves a mí Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor Y despreme las alas y al probar tu libertad, te di mi corazón Y despreme las alas y al probar tu libertad, te di mi corazón